La primera pregunta es, ¿qué es para ti la creatividad? Bueno, pues creo que es la capacidad del ser humano de crear, de inventar, de fortalecer, no sé si será la palabra, ese talento que tiene. Yo creo que la creatividad sale más a relucir cuando descubrimos nuestro talento y de repente nos inventamos fórmulas nuevas que son productivas para tu trabajo. En el ámbito profesional, ¿no? Luego puedes ser creativo también en la vida, a la hora de decorar tu casa, a la hora de divertirte. Yo me he ido más pensando en el baloncesto. Bueno, creo que si eres creativo todo es mucho más divertido, ¿no? Porque haces que cada día sea un día diferente. Pero al final, ¿en el baloncesto cómo uno es creativo? Porque tienes microsegundos para tomar decisiones, al final tendrá que ser un poco también la práctica que hayas conseguido, ¿no? Cuéntame. A ver, en el baloncesto y en el deporte todo tiene que ver mucho con la repetición, ¿no? A la hora de entrenar, ¿no? Pero tú en esa repetición puedes inventar nuevos movimientos, tienes la capacidad de saber resolver en décimas de segundo. Eso es ser creativo, ¿no? Que tu entrenador te diga, pues tienes que entrar por la derecha porque por la derecha y tú de repente veas que la mejor opción es por la izquierda, ¿no? Y tener esa valentía para romper ese sistema y hacer de esa jugada otra opción diferente y dar la victoria a tu equipo, ¿no? También creo que dentro de la creatividad hay mucho error, ¿no? Porque aprendizaje error, aprendizaje error, aprendizaje error. Hay que ser valiente, hay que ser valiente. Hay que ser valiente.